Una previa y quince preguntas. La previa a Guillema Gulló la apuñalaron y mataron en una calle de Montanejos por republicano y antifarcista. Mañana se cumplen 26 años y hoy el farcista que lo asesinó puede presentarse a unas elecciones y nueve demócratas duermen hace meses en cárceles españolas. No olvidamos libertad, presos, polítics. Señor González, la primera pregunta. No se la tome como algo personal, es ya un clásico y se la hago a todos sus compañeros cada vez que nos vemos en una de estas, que son ya varias. ¿Se avergüenza usted de algo? ¿De qué? Pues, por ejemplo, de ser acusado de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación y fraude fiscal. Y haber estado en la cárcel. ¿Se avergüenza de ello? Yo me avergüenzo de muchas cosas, pero de estas cosas a las que usted se refiere no solo no me avergüenzo, sino que además le digo que creo que nada de lo que se me está imputando en estos momentos, hasta donde yo conozco y lo he dicho antes, está acreditado. No hay nadie que pueda acreditar que yo tenga cuentas, que yo haya recibido esas comisiones, que yo haya ordenado ningún tipo de actuación. Bueno, usted ha estado en la cárcel siete meses, pero que sí. Bueno, mire usted… Es un preso político. Eso se lo dejo a ustedes. Diría que no, por el traje que lleva. Segunda pregunta. Señor González. Estoy súper sereno. Señor González, M. Rajoy es Mariano Rajoy. Y antes de que conteste, no lo digo yo, lo dice, y usted lo conoce muy bien, el jefe de la UDEF, y lo dijo en esta misma comisión, Manuel Marocho. Es que no sé de qué me pregunta. Yo no tengo… Que si M. Rajoy es Mariano Rajoy. Pues no lo sé. ¿En qué contexto? ¿A quién está usted preguntando? Si fuera Mark Rajoy, me diría que sí que sabe quién es. Perdón, es que no sé a qué se refiere. Que si M. Rajoy es Mariano Rajoy. Con todo el respeto, señoría, es que o me contextualiza eso o la pregunta me parece absurda. Con todo el respeto. La verdad es que no hay contexto. Que si M. Rajoy es Mariano Rajoy. Pues no lo sé. Señor González, usted en los últimos 20 años, y son un montón de años, ha sido subsecretario de Estado, diputado, secretario de Estado, delegado del Gobierno, secretario general del PP de Madrid, consejero, portavoz, vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuándo, cuánto, cómo y por qué se crea la caja B del PP? Es que yo no conozco ninguna caja B, señoría. ¿Cómo, cuánto, cómo y por qué se benefició usted de la caja B del PP? Yo no me he beneficiado nunca de la caja. Es que no lo digo yo. Lo dice un juez. ¿Me deja contestar, señoría? Le pido que tenga en cuenta que no lo digo yo, sino que lo dice un juez. Ningún juez ha dicho que yo me haya... Sí, sí, sí. Sí que lo dice un juez. De hecho, lo dice en dos. Perdóneme, eso es absolutamente falso. Explíquese. No, explíquese no. Es que no hay ningún juez que diga que yo me haya beneficiado de la caja B del PP. Púnica y lezo, ¿le suena? Absolutamente ningún juez dice que yo me haya beneficiado de la caja B del PP. Repítalo para que quede en el monotón. Sí, se lo voy a decir. Eso es absolutamente falso. ¿Es falso que usted no ha gestionado ningún tipo de caja B del PP? Absolutamente falso. Hay un montón de gente equivocada en la calle. Entonces, entre ellos, varios jueces. Pero usted, es que, insisto, eso es absolutamente falso. Y para hacer imputaciones de esa gravedad, tiene usted que presentar alguna prueba. Hay una investigación abierta desde hace tres años, señoría, para muchas cosas, en las que en ningún caso se acredita que yo haya tenido nada que ver con ninguna... Porque recuerdo que ha pasado siete meses en la cárcel. Así que, modérese. Bien, bien, bien. ¿Me está usted diciendo que en 20 años no se enteró de nada de lo que pasaba en el Partido Popular? Perdón, yo me he enterado de muchas cosas. Pero de lo que no me he enterado no le puedo contestar porque no lo conozco. Pues es usted, señor González, o un negligente o un colaborador necesario. Elija. Esa es su valoración, señoría. Pero ni soy negligente ni soy colaborador necesario de nada porque le insisto que yo no he participado en la financiación del partido. Nunca he tenido responsabilidades en ese sentido. Le recomiendo a sus palmeros que no se rían tanto porque saldrán en la tele. Palmero, tú. Cuarta pregunta. Muy importante. Hemos llegado a un acuerdo, señor Rufián, que usted no estaba, pero es importante que lo sepa. Que es que en ningún caso vamos a tolerar alusiones o interpelaciones entre los integrantes de la Comisión. Seamos fados de una pregunta. Porque es que no... Seamos fados de una pregunta. Me refiero a los integrantes del Partido Popular. No, me refiero a si usted opina sobre los integrantes de la Comisión del Partido Popular. Es que se han mofado de una pregunta. Los señores del Partido Popular. Es que no lo he visto tan cabreado cuando se mofaban de la pregunta. No, pero lo de mofarse, de verdad, es un criterio. No dejamos estar. Yo no, no. No pasa nada. Es un objetivo. Usted puede preguntar y ahora como encantado. Cuarta pregunta. Pero no la liguemos. Usted, señor González, fue durante años vicepresidente y del fin de esa especie de Cersei Lannister llamada Esperanza Aguirre. ¿Es correcto? Yo he sido vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde el año 2003 hasta el año 2012. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Y la presidenta era doña Esperanza Aguirre. Ok. ¿Hasta dónde sabía ella de sus actividades y de las actividades de su archienemigo, Francisco Granados? Pues pregúnteselo a ella. Lo haré, pero se lo estoy preguntando a usted. Pero es que yo no sé lo que sabía ella. Pregúnteselo. Ha hecho acusaciones veladas y no tan veladas frente a un juez. Y un poco después se lo pregunto. Y le recomiendo que se lo repiense hacia Esperanza Aguirre. Le vuelvo a preguntar. ¿Hasta dónde sabía la señora Aguirre de sus actividades y de su archienemigo, Francisco Granados? Yo le vuelvo a decir que se lo pregunte a usted, a ella, porque yo no lo sé. Me encantaría que fuera tan valiente aquí como lo ha sido la Audiencia Nacional. Quinta pregunta. Si tuviera que definir en una palabra a Francisco Granados, ¿le suena? Sí. ¿Qué palabra sería? Le vuelvo a decir que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal. No, le estoy preguntando como político. Preso, eh. Preso también como usted. Que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal, señoría. No, le estoy preguntando como político. Pero es que no voy a entrar en consideraciones de carácter personal. Le repito, le estoy preguntando como político. He retirado de la política hace tres años, señor Rufián. Dejamos estar. Bien. ¿Dónde, cómo y por qué empieza su mala relación con Francisco Granados? Como político, le pregunto. Le vuelvo a decir que no voy a entrar en consideraciones de tipo personal. Hace tres años que dejé la política y no voy a entrar en ninguna valoración de tipo político. Ok, mejor. La UDEF cree que Granados esconde 30 millones de euros en Mónaco. ¿Qué me dice de eso? Lo desconozco. Pregúntele a la UDEF. ¿Quién es la UDEF? No lo sé. Me imagino que será una policía. No, así lo sabe. Ha estado en la cárcel siete meses por culpa de ellos. En absoluto, señoría. ¿Ah, no? ¿Por qué? Andado usted absolutamente despistado. ¿Es usted un preso político, entonces? No, ya los únicos presos políticos parece ser que son ustedes. Correcto. Sexta pregunta. Señor González, ¿dónde están los 23 millones de euros públicos robados y no encontrados de la Comunidad de Madrid? Y no lo digo yo, lo dice un juez. Se llama señor Velasco y le suena porque ha sido muy valiente frente a él. Yo desconozco que nadie haya robado 23 millones y no conozco... Ha estado siete meses en la cárcel por esto. Señoría, no conozco nada de lo que usted está diciendo y es absolutamente falso. Le recuerde que no puede mentir en sede parlamentaria y que se puede enfrentar a acusaciones penales por mentir en sede parlamentaria. Yo le vuelvo a decir que desconozco eso que usted dice y no es verdad. ¿A quién protege, señor? Yo a nadie, señoría. Séptima pregunta. ¿Qué opina que usted, de momento, por robar, haya pasado menos tiempo en la cárcel que toda esta gente por votar? Ahora, le vuelvo a decir que yo no he robado, señoría. Eso que dice usted es absolutamente falso y del resto, que son valoraciones políticas, le vuelvo a decir que yo no voy a entrar en valoraciones de tipo político porque hace tres años... ¿Y qué opina de que haya miembros del CDR ahora mismo en un furgón policial? Le vuelvo a decir que no voy a entrar en consideración de ese tipo político. A ver si yo consigo evitar que esto tienda al máximo lío, ¿verdad? El nombre de la comisión es Investigación de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Y si yo he llamado a todo el mundo a la cuestión por este tema, usted también, señor Rufián. Entonces, al margen del respeto máximo que me merecen sus opiniones, solo faltaba, lo que le digo es que esta comisión estamos tratando de indagar si existe o no una financiación irregular del Partido Popular. Es lo que estamos tratando de averiguar. La verdad, señor presidente, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de corrupción. No, 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 discúlpeme, discúlpeme. Estamos hablando de si existe o no una financiación irregular del Partido Popular. Por lo tanto, cualquier pregunta que vaya dirigida en esa dirección… ¿Y le parece que no relevante el tiempo que pasó el señor Ignacio González en la cárcel? Sí, no, pero ¿sabe lo que le digo? Yo lo que pasa es que las últimas preguntas que está haciendo no acabo de encontrar las relaciones. Entonces, como esto va a acabar armándose un lío, porque yo lo sé… No, no sé si a usted le gustaría… Este no es el máster de Cifuentes. No se preocupe que no me lío. Ojalá, pero vamos a empezar aquí con las alusiones y yo se lo aseguro, no lo voy a permitir. Le ruego que formule las preguntas correspondientes que usted considere, pero sobre el tema en cuestión, por favor. No hablamos de la cárcel, entonces. Bueno, pues yo no sé si la cárcel tiene que ver sobre la financiación irregular del Partido Popular. Sí, seguro que no. Es un preso político, señor Ignacio González. Pero usted pregunta, le contestan y después continúa usted. La cárcel no tiene nada que ver con la corrupción del PP. Ok. Octava pregunta. Señor González, ¿sabe quién es Jesús Gómez? Sí. ¿Quién es? Pues creo que ahora mismo es diputado, fue asesor de la señora Aguirre y alcalde de un pueblo de Madrid. Sí, se llama Leganés. ¿Por qué le acusa usted de, señor Gómez, no yo, para tranquilidad del presidente, de espionaje, de colocar a periodistas afines en televisión española y de gestionar la caja B del PP de Madrid? Repito, no yo, sino que un excompañero suyo y exalcalde de Leganés. Le vuelvo a decir que todo eso es absolutamente falso. No sé si lo ha dicho, pero en todo caso… Es falso. Miente, señor Gómez. Desde luego, si estás diciendo, acusándome a mí de haber gestionado… Están causas penales. ¿Me puede dejar contestar? Sí, pero le recomiendo que se lo repiense. No, no, pero si yo lo tengo muy claro. El que no lo tiene claro me parece que es usted, señor Gómez. Lo tengo muy claro. No estamos en la Juan Carlos I. Señor Rufián, déjeme que le conteste. Si ha dicho eso, es absolutamente falso. Es falso. Es absolutamente falso. Yo no he manejado ninguna caja B, yo no he colocado a nadie donde ha dicho en televisión española o algo así, me ha parecido entenderle. Periodistas afines en televisión española. Digo yo, en televisión española no dirá su mejor momento. Es absolutamente falso. Pero mire usted, a mí me gustaría que, además de todo eso, quien esté haciendo insinaciones, que desconozco si este señor las ha hecho en los términos en los que usted dice… Sí, es que están causas penales. Usted ha pasado siete meses en la cárcel por declaración de este hombre. Presente usted pruebas, por favor. Es que no puede decir usted que no sabe de lo que le hablo porque ha estado usted en la cárcel siete meses por esto. No, señoría. Yo no he estado porque nadie me haya acusado por la financiación del Partido Popular. ¿Usted no ha estado en la cárcel por maravillación, prevaricación y organización criminal siete meses en la cárcel? ¿Que es un preso político? Le vuelvo a decir que los únicos presos políticos aquí que parece que tienen esa patente son ustedes. Correcto. Pero ¿usted por qué ha estado en la cárcel entonces? Es una conspiración judio-masónica. Porque hay una presunción sobre una posible realización de unos hechos delictivos de los que ha estado… Tres hechos delictivos. ¿Me permite contestar? Porque si no le voy a dejar de contestar, señor Lucián. La verdad es que no me está contestando nada. No me está usted preguntando nada que tenga que ver con la financiación. Y yo, por respeto a esta cámara, estoy contestando todas las preguntas. Señor comparecente, esto es sencillo. Mire, alguien pregunta y alguien contesta. Y una vez que se produce la respuesta se vuelve a preguntar. Es sencillo. No, por favor. Es que… No se pase. No la líe. Ya, no la líe. Vale. Correcto. ¿Por qué le confesó al señor Gómez que usted tenía en Suiza más de un millón de euros por una mordida de OHL? Perdone, ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué le confesó al señor Gómez que usted tenía una cuenta en Suiza con una mordida…? Eso es absolutamente falso. Bien. Si le digo… ¿Es falso? Repítalo. Absolutamente falso. Ok. Si le digo sabemos quién eres, sabemos quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás, merdé, un beso con un pillote, ¿qué me dice? No le suena de nada. Absolutamente. Es que no sé. Pregúnteme usted algo porque es que no sé a qué se refiere. Bueno, esto es un mensaje que recibió un colega suyo, un superamigo suyo. Javier López Madrid, ¿le suena? Conozco al señor López Madrid, pero no sé a qué se refiere usted. Bueno, pues él está encausado por darle una mordida de más de un millón de euros de OHL. ¿Qué me dice? A mí nadie me ha dado de OHL ningún euro, señoría. Repítalo. Yo antes jamás he participado en eso, jamás he recibido ese dinero y después de tres años de investigación nadie ha podido acreditar que yo haya recibido ningún dinero de OHL ni tenga nada que ver ni con una cuenta en Suiza ni con unas sociedades en Panamá ni que tenga ningún tipo de vinculación con eso. Igual usted ha estado siete meses en la cárcel, ha pagado una fianza porque sí. Octava pregunta. Novena pregunta, perdón. ¿Recuerda dónde estaba y qué hizo el 4 de diciembre del año 2017? Pues mira, no. No, yo se lo recuerdo. Y usted también, ¿eh? ¿Se acuerda? Declarando frente a la Guardia Civil. Y lo que decía es que Esperanza Aguirre era la máxima responsable de la financiación irregular del Partido Popular mediante contratos inflados con la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid y CM para la compañía electoral. Eso, como vuelve otra vez usted a decir, es mentira. Déjeme, 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 déjeme acabar. Mentira. Como quiera que se lo diga, falso. Lo mismo que haces. Para la campaña electoral del año 2007. Y antes de que me conteste, la Guardia Civil se cabrea mucho cuando le contradicen. Así que, dígame la verdad. Falso. ¿Usted dónde estaba el 4 de diciembre del año 2017? No lo recuerdo, pero lo que sí que le digo es que yo no he dicho eso. ¿Usted no ha señalado jamás a la señora Esperanza Aguirre? No, eso que usted ha leído es falso. Repítalo. Falso. Y yo le rogaría que dejase de manipular. Y si es verdad esa declaración, como me imagino que usted la tiene, preséntela aquí y apórtela a la mesa de esta Cámara, donde se vea que literalmente yo he dicho eso. Es que usted no es independentista, así que no se filtra en sus declaraciones. Décima pregunta. ¿Es cierto que usted colocaba a dedo directivos en empresas públicas como Arpegio o Prisma para facilitar mordidas y sobrecostes de obra pública que acababan o en su bolsillo o en la caja B del Partido Popular? No es cierto. Falso. Se lo repito otra vez. Falso. Lo dijo un juez, no lo digo yo. Está bien. Lo dijo un juez. No, eso es falso. Es mentira. Está usted diciendo que los jueces… Se está usted inventando todo. Vuelva usted a poner aquí encima de la mesa donde está esa declaración del juez diciendo eso, pero deje de decir falsedades. Señor González, es que está usted diciendo que un montón de gente en este país es mentirosa. No, es que usted está poniendo en boca de gente que no lo ha dicho cosas que no han dicho. Y eso es muy grave. Calma, calma. Entre ellos varios jueces. Pero aporte luste aquí eso. Bien, bien. Repítalo, que es mentira. No, aporte luste. ¿Es falso? Es falso y usted lo que está diciendo es falso. Y yo le pediría que, si es verdad, lo aporte aquí para que lo conozcamos todos. De acuerdo. Conceava pregunta. ¿Sabe quién es el Salga Gallego? Ya le he dicho antes que sí. ¿Quién es? La directora de comunicación de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién es Alejandro de Pedro? No lo conozco. Bueno, sí, lo conoce. Ah, eso porque usted lo dice, claro. No, lo dice un juez. No, pero vuelve usted a mentir, señoría. A cabo, a cabo, tranquilo. Ningún juez dice que yo conozca al señor de Pedro. ¿Sabe por qué? Calma, calma. Porque yo no lo conozco. Y el propio señor de Pedro ha declarado ante el juez, ya que usted que sabe tanto, que a mí no me ha visto nunca. Le pagó un montón de pasta, así que igual sí que lo conoce. Es el Gurú 2.0 del Partido Popular. ¿Y Borja Sarasola? Borja Sarasola. ¿Quién es? Pues es una persona que tuvo responsabilidades tanto en el partido como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es compañero y ex consejero. ¿Y Salvador Victoria? También fue persona que tuvo responsabilidades en el partido en la Comunidad de Madrid. ¿Es su amigo? No, es un colaborador cuando yo estaba en la comunidad. Él dice que es su amigo, ex compañero y ex consejero. ¿Cómo y por qué se pagó una campaña de blanqueo de imagen a usted y a Esperanza Aguirre? Ustedes lo llamaron contrato de reputación online. ¿A qué contrato se refiere, señoría? No lo digo yo, lo hizo un juez. No, perdóneme. Y se trata… Acabo, acabo, tranquilo. Pregúnteme. Se trata de que ustedes pagaron, que me parece bastante cutre, una serie de campañas para blanquear su imagen en redes sociales, bastante maltrecha, mediante empresas pantalla. Y esto lo reconoce su ex jefe de prensa, Isabel Gallego. ¿Es cierto? Mire usted, eso es absolutamente falso. Yo jamás, si me deja le contesto, jamás he conocido al señor De Pedro, jamás he conocido sus empresas, jamás he conocido los trabajos del señor De Pedro, jamás he ordenado a nadie que contratase al señor De Pedro, jamás he ordenado a nadie que pagase al señor De Pedro porque no sé… ¿Por qué Isabel Gallego dice que ustedes pagaron más de 100.000 euros al señor De Pedro a través del canal de Isabel II? No se interrumpa. Sí, eso se lo tendrá que preguntar. Yo le vuelvo a decir que jamás he ordenado ni he conocido nada que tenga que ver con el señor De Pedro. ¿La señora Isabel Gallego miente también? No, yo lo que diga la señora Gallego lo tendrá que explicar la señora Gallego. Miente o no. Es su ex jefa de prensa. Mire usted, yo lo que le digo es que yo no he… Miente o no miente. Le vuelvo a decir que yo lo que conozco es lo que le estoy contestando y el resto se lo pregunta a usted a las personas a las que está poniendo en boca esas cosas. ¿Qué hacía su hermano en el despacho del señor Nieto, número 2 de interior, 24 horas después de que a usted se le acusaba por la lezo? El señor Nieto también me dijo en sede parlamentaria que su hermano y él habían hablado, y leo textualmente, del mercado mayorista del salmón en Europa. Esto la verdad es que lo contradijo también un juez. Y ya sé que a usted los jueces no le gusta mucho, ¿eh? Pero ¿es cierto esto, que su hermano y el señor Nieto hablaron del sector mayorista del salmón? Yo no sé de qué hablaron y le vuelvo a decir pregúnteles a ellos. ¿A quién? Al señor Nieto y en su caso a mi hermano. Le pregunté al señor Nieto y me dijo que hablaron del salmón. Le pregunta a usted. Mire usted, pues si el señor Nieto le dijo que habló de eso, hablaría de eso. ¿Yo qué quiere que le diga? ¿Cree usted que yo soy tan idiota para pensar o para creer que 24 horas después de que a usted le acusaban de la lezo, hablaron del salmón? Pues pregúntele al señor Nieto. Ya le pregunté. Le pregunta a usted. No, pero es que yo no estaba presente. Yo no sé de qué hablaron, señoría. Estaba su hermano y habló con usted después. Está en una causa judicial. Usted. Lo desconozco, señoría. Si el señor Nieto dijo que hablaron de eso, hablarían de eso. Vale. Pregunta 13. Dicen que Salvador Victoria, ex consejero de la presidencia y compañero suyo durante más de diez años, era su amigo, su mano derecha. De hecho, también lo dice él. ¿Es cierto? Le vuelvo a decir que el señor Victoria era un colaborador que trabajó en la Comunidad de Madrid durante muchos años, que fue consejero conmigo y con la señora Aguirre. Y esa es nuestra relación. ¿Qué le parece que ese señor, que trabajó tantos años con usted, esté imputado por prevaricación, cohecho, fraude y malversación? Tampoco sabe nada. Habrá que estar a la investigación y a ver qué resulta de esa investigación. Le recuerdo, señor González, que usted nos ha pedido a Borbón y que eso de no sabe nada no vale aquí. Y que no le va a valer a usted tampoco. Mire, señor Rufián, yo he tenido la delicadeza, creo, de contestarle a toda una serie de preguntas que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión. He ido bastante más allá por deferencia a esta Cámara y a los señores diputados. Le he preguntado por enormes casos de corrupción del Partido Popular de usted. Me vuelvo a decir que no voy a entrar en valoraciones ni políticas ni de terceras personas. Es que no son valoraciones políticas, son valoraciones sobre la corrupción. No, no ha concluido. Sí, sí, no, ha concluido su tiempo. No, si me deja 30 segundos a cabo, señor presidente. Una pregunta. Si no, sea el único al que corte. Gracias. Señor González, ¿ha visto usted el padrino? Esa me la puede responder, ¿eh? No le paso por ningún problema. Pero mire, este no tiene nada que ver con la comisión. No se la voy a responder. Yo diría por su cara que sí. Hay una escena muy chula, de una película muy chula, como es el padrino, en la cual Marlon Blando, Vito Corleone, le dice a su hijo, James Caan, que se ha equivocado. Y está muy enfadado con él. Y le dice una frase paradigmática en toda la trilogía. Le dice, nunca hables de negocios frente a extraños. Yo creo, señor González, que es lo que le pasa a usted. Habló de negocios frente a extraños. La única pregunta, y es la pregunta de siempre, antes de que me corte el señor presidente, es quién es el señor Vito Corleone en todo esto. Muchas gracias. Le vuelvo a decir que yo jamás he participado en ninguna cosa de estas. Se pongo usted como se ponga. Muchas gracias. Se ponen los jueces, no yo. Bueno, 21 minutos 40 segundos después, es decir, 1,40 más de lo que le correspondía, ha finalizado su intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente, por su generosidad. Señor presidente, querría solicitarle que advierta al compareciente de que no está obligado a contestar a las preguntas que se hacen en esta comisión, pero sí está obligado a decir verdad, porque si no dice verdad, incurre en ilícito. Y creo que es muy importante que usted, señor González, sepa que si usted miente aquí, está incurriendo en ilícito y que puede ser perseguido por la justicia. Usted, señor presidente, le ha avalado y le ha protegido en esas mentiras. Yo a usted no le tolero que venga aquí a descalificar el trabajo de este presidente y en consecuencia de la comisión, porque a usted le parezca que su trabajo consiste en ver si consigue armar un lío monumental y así conseguimos una primera página. Esa es su tarea y no la mía. No es un lío. La gente que lo ha visto lo verá. Le exijo que cierre el micrófono y respeto mucho su opinión, que, por supuesto, no comparto. Gracias. Respeta tanto. Señora Vezcanza, ha sido informado perfectamente el señor compareciente de esa situación que usted plantea. Por lo tanto, eso es responsabilidad del compareciente, claro que sí. Sí, sí, pero bueno, vista las declaraciones, creo que era importante que usted las advirtiera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.